Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos aquí el balconcito hoy lunes y bueno, hoy vamos a hablar de un deporte que empieza a tener un poquito, se va cogiendo, se va cogiendo, se va cogiendo y vamos a ver si entre todos pegamos un empujón para que para que esto pues bueno, esté ahí en la crista de la ola porque en el tema masculino ya está y vamos a ver si en el tema femenino pues le pegamos un empujoncito. Estamos hablando de balonmano y se celebra en Liria el preolímpico, dentro de los días 20, 21 y 22 se celebra el preolímpico y bueno, qué mejor que nos hablen de este preolímpico que se celebra solo en tres ciudades en Europa, y que aquí vienen cuatro selecciones importantes. Tenemos a Joaquín Rocamora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Joaquín, tú eres el entrenador del club balonmano Elche, hay segundos. Así es, estamos disfrutando una temporada muy buena, la verdad es que estamos pasando por un momento muy dulce y lo que tenemos ahora es la ganas de intentar terminar la temporada con la lucha o con la búsqueda de un título. Voy a hacer redoble de tambores, por eso no la he presentado a la primera. Ana Isabel Martínez, jugadora del club balonmano Elche, pero lo más importante, como estamos a los de preolímpico, internacional, absoluta con la selección española. Ana Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para ser de Elche, es simpática. Ese intento, ese intento. Además, tenemos que decir que es doctora, es médico. También recién licenciada. Eso es, graduada, eso es. Terminé hace nada, o sea, que muy contenta. Y ahora, nada, enfocándonos un poquito en el preolímpico que se nos presenta en este mes de marzo. Lo he dicho bien, 20, 21 y 22, ¿no? Lo has dicho perfecto. Justo cuando terminan las fallas, que se venga todo el mundo al pabellón de lluvia. Además, queda genial porque el 20 es fiesta en Valencia, los niños no tienen colegio. 21 y 22, todo saliría. Pues eso esperemos, porque encima jugamos en el segundo turno, por seis y media, ocho y media, jugamos en el segundo turno, así que esperamos que vaya mucha gente a apoyarnos. Miguel Ángel Valero, súper crack, el gerente de la Federación Valenciana de Balonmano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias de nuevo por la invitación y de volver a darnos un poquito de cancha al balonmano. ¿No? El balonmano femenino, preolímpico. Sergio Barrios, bueno, estás ahí, ¿no? Que ya has crecido ya. Sergio no está, Sergio. Sergio no está. Nuestro amigo Sergio, madre mía, que ahora ya es jefe casi de la Federación Española, ¿no? Director de eventos. Director de eventos de la Federación Española, madre mía. Eso sí que va a ir como la mueve, pim, pim. Yo creo que se lo va a hacer mejor que de jugador, ¿no? Y eso de jugador ha sido bueno, ¿no? Bueno, está en ello, está en ello. El jugador ha sido muy bueno, ha sido internacional. Y ahora, bueno, una nueva faceta y lo está haciendo muy bien. En un momento ya, tío, está la gente contenta. Bueno, y felicitaros, ¿no? Porque en el balonmano masculino, sobre todo, habéis quedado campeones de Europa, ¿no? Campeones de Europa, sí. Pues, ya digo, la segunda vez consecutiva, hace dos años y ahora. Estamos en un buen momento, tanto masculino como femenino, siendo sus campeonas del mundo. Es un buen momento. Yo creo que nos tiene que servir. Se nota que el presidente de la Española, Paco Vlázquez, es valenciano y de un barrio castizo de Valencia. No lo voy a decir porque tampoco es cuestión de... Bueno, Paco, además de presidente, es amigo, es muy valenciano y siempre que puede. Creía que ibas a decir y valencianista. No, ya sabes que no. Es muy valencianista. No, pero tú eres del Levante Unión Deportiva, equipo amigo. Yo soy muy del Levante. Eres muy del Levante. Oye, enhorabuena, a menos el partido de Leibar, que fue una lágrima, el resto de esto y estáis bien, ¿no? Sí, es una lástima, pero ya digo, se están jugando buenos partidos, lo que pasa es que no acabamos de... Y como siempre, nos tocará sufrir, pero bueno. No, hombre, con ganar tres partiditos, estáis ahí en la pelea, en la pomadita, ¿no? Esperemos. Oye, ¿y por qué se elige Liria? Liria, bueno, ya te digo, de aquí dos años es el Mundial absoluto femenino y una de las sedes es Liria. Y bueno, pues aprovechando, pues vamos, que nos sirva como test de cara al Mundial. Nos han acogido muy bien en la ciudad, el pabellón es magnífico, tenemos al ayuntamiento volcado con su alcalde, con su concejala, con su técnico de deportes. Y yo creo que hemos, ha sido una apuesta a hacer, hemos acertado con la apuesta. Sí, porque luego, aparte de España está Montenegro, es donde se juega, y Hungría, ¿no? Montenegro, Hungría y España, y ya te digo, dentro de España aquí Liria, Valencia, Comunidad Valenciana. ¿Cómo se nota que el presi es valenciano, eh? Ya te digo, ¿no? Ahí estamos Paco, todo para la tierra, así tiene que ser. Oye, y luego, dentro de dos años, el... Mundial. El Mundial femenino. Mundial femenino, sí, tenemos a mis sedes aquí en Torrevieja, en Castellón, en Liria, y luego... Granollers, Barcelona, ¿no? Granollers, Barcelona, sí. ¿Tú en ese Mundial estarás o no? Bueno, todo se intentará, ¿no? Primero ahora, el preolímpico, y luego, poquito a poco, ya veremos si hay... Muchos eventos deportivos nos esperan previos para ese Mundial, pero ojalá que pueda asistir, evidentemente, y más en mi tierra, para poder defender estos colores. Entre cucharadita y cucharadita de paella, me has dicho, me has dicho que lo tuyo de verdad, ahora lo que estás volcada, aparte del preolímpico y tal, que te encanta la medicina. Sí, yo siempre he dicho, la verdad es que en muchas entrevistas lo he comentado, y que yo soy un 50% medicina, un 50% balomano, y es verdad que una cosa no la podría realizarse en la otra, así que, bueno, de momento lo puedo ir compaginando y yo estoy muy contenta. Mira, nosotros tenemos una vez al mes una tertulia de médicos bastante importantes, pero yo creo que de vez en cuando te voy a invitar, no es un comentario machista, por lo menos le darás un poco de color a esta, porque veo ahí cada uno por ahí, veo al doctor Lopetri, y yo quiero llorar, se me cae las lágrimas, por lo menos tú, por lo menos, una deportista importante, que estos se creen que saben de todo, y luego realmente no, la gente como tú que está ahí dentro, Selección Española, currándaselo por cuatro duros, que eso ahora hablaremos, es lo que más me gusta meter ahí. Oye, Joaquín, que estéis ahí con el undécimo presupuesto de 12 equipos, y que seáis segundos con muchas posibilidades, ¿eso cómo se hace? Yo creo que se hace con mucho trabajo, yo creo que somos sin duda un club que vive de su cantera, que venimos actualmente de ser doble campeones de España juveniles, y que cuando los demás se quedaron sin los patrocinadores, o se quedaron sin esa ayuda del dinero privado, nosotros hemos seguido sacando jugadoras, creo que el fiel reflejo de esto es el caso de Ana, que sale de los Juegos Escolares, y bueno, pues con ese trabajo, con esa pizca de suerte que siempre es necesario, y con ese apoyo de todas las familias del Club Arlomanos Elche, pues estamos mejorando paso a paso, donde las últimas temporadas hasta esta temporada que parece que al fin vamos a poder luchar por Europa, que el año pasado se nos quedó la mire de los labios. Sí, pero lo que estábamos hablando en la comida, por ejemplo, un equipo que va segundo, que está a cuatro puntos del Veravera, que la media de edad es 19,5, que le cuesta, ¿el esfuerzo le cuesta? Con todo el parque empresarial que hay en Torrellano, con todo el parque empresarial que hay en Elche, ¿qué pasa? Yo no lo sé, la verdad que no tengo respuesta. Como tú dices, somos la plantilla más joven de España, somos el presupuesto más bajo de España, estamos luchando contra gente que nos triplica el presupuesto, y ni siquiera hemos encontrado un patrocinador, la franja y verde que es nuestra camiseta, ahora mismo esa franja verde está completamente vacía y en cierto modo nos da un poco de pena. Yo creo que sin duda nuestro mayor activo, nuestros mejores activos ahora mismo son nuestras jugadoras, son jugadoras que creen en sí mismas, que creen en el desarrollo potencial de este club, pero creo que si no logramos que ese parque empresarial o que ese ayuntamiento logre que alguien se enganche o se conecte a este proyecto, pues quizás ella sí que pueda disfrutar de ese Mundial de 2021, pero ya no estaremos hablando de un club balomano Elche que pueda estar en la élite. Ostras, a lo mejor tu sponsor en la camiseta son 30.000 euros, ¿no? Por ejemplo, más o menos, 30, 40, 50. Sí, sí. Pasearse por Europa con el nombre de una empresa por toda Europa por 40.000 euros, yo pienso que el retorno, yo creo que además si os negocian un poco, podría salir hasta menos porque estáis necesitados de... Ostras, el retorno es fantástico. Fantástico, no sé por qué en la comunidad valenciana no hay empresarios que se vuelquen con este deporte. La verdad es que es muy difícil encontrar una explicación a esto, porque es lo que tú dices. El año pasado nos quedamos en la prórroga de semifinales de Copa de la Reina, con lo cual nos quedamos en un gol de Europa, y en Liga nos quedamos en el último partido para clasificarnos también para Europa. Este año parece que lo vamos a lograr. Y sin embargo no encontramos esa empresa, no encontramos ese punto de apoyo que quiera pasear el nombre de la ciudad de Elche y el nombre de su empresa, de su producto, por toda Europa. Entonces yo no le encuentro explicación. La verdad es que es una situación un tanto compleja, es una situación que nosotros pensábamos que con los pasos de los meses se iba a solventar, pero la realidad es que no lo estamos logrando, la realidad es que las jugadoras empiezan a estar algo cansadas de esta situación y de que, bueno, más allá del nivel deportivo que tenemos, que es muy alto, creo que estamos muy lejos de los demás en el punto de vista económico y creo que en gran parte de culpa es por esto. Ana, pero vosotras estáis muy formadas, ¿no? Hemos estado hablando que todo el mundo está estudiando, que todo el mundo está haciendo una carrera, que es muy diferente, por ejemplo, el balonmano a otros deportes femeninos, ¿no? Sí, por eso mismo el no tener esa calidad de sueldo hace que al final lo tengas que complementar, que compaginar, pues estudiando, que dentro de lo que cabe, lo que también oferta es tener la parte de los estudios con la Universidad Miguel Hernández y demás. Entonces, claro, eso hace que prácticamente toda la plantilla estemos en parte académica, sí o sí. Entonces, pues hay gente enfermera, hay gente que está estudiando para abogado, administración y dirección de empresas. Entonces, oye, pues mira, ya que por un lado no podemos tener ese sueldo digno que nos mereceríamos por ser profesionales, por dedicarle muchas horas al deporte y muchas horas, sobre todo, que no se ven, que son la parte invisible, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues por lo menos se puede compaginar con los estudios. ¿Por qué tú? Porque, bueno, acabas de acabar Medicina y una jugadora como tú, muy reconocida, 43 veces internacional, que ahora con el preolímpico pues llegarás posiblemente a las 50, dentro de nada a las 50 entorchados. Está sobre 800, 900 euros al mes, ¿no? Sí, hasta un poquito menos, quizás. Hasta un poquito menos. Sí, hasta un poquito menos. Se me caen las lágrimas, se me caen las lágrimas, se me caen las lágrimas. Sí, sí, sí. Y obligado a entrenar todos los días. Todos los días, por la tarde y por las mañanas se doblan tres días por el hecho del trabajo físico, un día cada dos semanas fisio, un día cada dos meses nutricionista, o sea, hay un entrenamiento invisible. Yo eso lo necesito, ves. Hay un entrenamiento invisible que no se tiene en cuenta y que forma parte del rendimiento y del trabajo profesional. Entonces, bueno, a todas nos gustaría que se viera valorado. ¿Y tienes envidia, por ejemplo, del acuerdo que ha firmado la Liga de Fútbol Profesional Femenino? ¿La de fútbol? Todas las chicas con un sueldo mínimo importante para la categoría. Y vosotras que estáis ahí, aunque sí que tenéis un poquito de salario, bueno, tenéis el salario mínimo vosotras también, ¿no? Sí, el salario mínimo está en 450 euros aproximadamente. ¿Cuál? El mínimo ahora mismo, ¿no? Media jornada, sí. Sí, por media jornada, por jornada completa sería más. Y lo que sí que es verdad, pues, a ver, envidia... Sana. Envidia sana. O sana, lo mismo, envidia. Yo, por ejemplo, me alegro mucho que se haya llegado. A mí, si fuera chica, tendría una envidia sana tuya, Ana. Eso es. Porque, joder, yo me gustaría... Mi deporte será el mejor y tú eres una de las mejores. Sí, 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 sin ninguna duda. Sí, es primero, oye, alegrarme por ellas porque lo han conseguido y luego es una envidia sana del hecho de que, jolín, ¿por qué nosotras no? ¿Qué nos falta para poder dar ese mínimo o ese máximo para conseguir esa mínima calidad de saldo? Bueno, pues tenéis que dar gracias que el señor Paco Velázquez, presidente de esta federación, ha llegado aquí. Porque antes era realmente un poco complicada, ¿no? La federación no tenéis un duro para pagar a nadie, para hacer nada. Sí. Él ha revalorizado todo con sponsors, con... Bueno, y el balón mano, joder, un campeón de Europa que no tenga tampoco muchos sponsors, que estemos tirando siempre de correos, de tal, todas las cosas privadas. Hay que pensarse este deporte también, ¿no? Parece que ahora tiene 13 sponsors, ya te digo, las guerreras y los hispanos ahora venden. Entonces, ya te digo, ha puesto Paco Velázquez de la Federación Española. La Federación Española... Ya te digo, una pasada, ya te digo, una pasada, porque ya te digo, ha buscado, ya te digo, hay 13 sponsors, el tema de las chicas, por ejemplo, todos los viernes hay un partido retransmitido en directo por Teledeporte, el tema de los hispanos o el tema de las guerreras, siempre en directo, todos los partidos que se juegan en el evento nacional, las dos finales las hemos conseguido, que estén por la primera, y yo digo, tenemos un producto ahora muy apetecible, muy apetecible. Y ya te digo, ha sido gracias al presidente, a Paco Velázquez. Bueno, lo está haciendo fenomenalmente bien, hombre, y trayendo a Valencia esto. Sí, por bien. Luego tenemos, hombre, Cementos, la unión, fíjate, yo me acuerdo, Cementos, la unión de todo el tema este, y que ahora coja el relevo el club de los Manuel Che, es muy importante, ¿no? Habéis hecho un trabajo, yo creo, que fantástico, y más siendo el número 11 de 12 en el presupuesto, ¿no? Sí, sí. 120.000 euros es vuestro presupuesto. Sí, sí. Eso no tenéis ni para pagar el viaje, cuando os toca ir a la entrevista. Como no vendáis en pensión casa a la pocha. Total. Dormís tres por habitación, ¿no?, para amortizar. De momento no, de momento por parejas. Bueno, alguna vez se va en trío, o este día es que, por ejemplo, esta semana van a ir en grupos de cuatro. No, hombre, es que es verdad, con 120.000 pavos, ¿qué hacéis? ¿Qué puede hacer un club de élite? Pagar a las jugadores que se merecen, que se merecen ganar mucho más dinero. Jolines, que vais a jugar Europa. Y es que, no lo entiendo. Nosotros lo que hemos hecho es una apuesta muy fuerte por formar a la gente y ser capaces o tener la suerte de que haya muchas jugadoras convencidas en su propio potencial, ¿no? Han hablado de un entrenamiento invisible, pero nos te ha dicho que, además de cobrar muy poco, prácticamente todas pagan un preparador físico privado. Prácticamente todas tienen, a lo mejor, sesiones privadas como de fisio, como ya he dicho. Y, al final, lo que tenemos son jugadoras que vienen a Elche para crecer. Vienen a Elche para un potencial integral, tanto deportivo como académico. Y son unos años que pasan aquí, que yo creo que ya se desarrollan y que, pues, lo normal es que cuando van creciendo o van pasando sus años en la élite, marchen a otros sitios realmente para poder vivir de nuestro deporte, ya que, en nuestro caso, no podemos ofrecerle esto económicamente. Pues, somos muy pobres. Pagamos muy poco. Wanda, ¿y tú cómo le dices a tus padres de repente? ¿Cómo empieza tu afición por esto? ¿Cómo le dices a tus padres? Papá, mamá, yo voy a jugar a balonmano. Bueno, todo comienza un poquito, pues, en la época del colegio, que, al final, pues, yo practicaba también gimnasia rímica y, en esa época, balonmano no se pagaba a nivel escolar. Y yo me di cuenta de eso y, claro, le dije a mis padres, oye, mira, pues, mamá, papá, si balonmano no se paga, pues, me voy a balonmano. Y luego resulta que... Porque tú eres deportista... Pero es que luego resulta que sí se pagaba a balonmano. Y yo no lo sabía, lo pagaba abajo manga. Entonces, bueno, al final empecé ahí. También mi hermana practicaba balonmano y fue un poquito, pues, la guía por donde fui yo también. Ostras, es que yo, lo que hablamos de cómo la gente se integra en los deportes y tal, lo estábamos hablando en la comida los tres. Yo vi el otro día el informe de Robison, el reportaje de Achimi Avila, y es que estaba llorando en mi casa, tío. O sea, es decir, el tío, como vive en un barrio de Argentina, como tal, estaba ahí en el barrio con unas casas... Ostras, macho. Y de repente va progresando, va progresando. En Huesca hace un temporadón y está eso, y está ahora en Osasuna, lo que pasa es que ahora se le suena un poco, un poco bastante. Pero bueno, es el esfuerzo. ¿Cómo valoráis el esfuerzo de tus compañeras todo el día estudiando? Pam, pam, pam. Y luego llegan los partidos y a darlo todo por nada. Pues sí, la verdad que en estos momentos ese esfuerzo se está viendo recompensado con las victorias y esperemos que siga así, porque al final empleas muchísimas horas, quieres que eso tenga una retribución que hay veces que no se obtiene, pero bueno, al final el trabajo constante se está viendo y así estamos, segundas de liga. Joaquín, ¿tú has entrenado en alguna ocasión a chicos? Sí, sí, sí. Bueno, durante dos temporadas fui entrenador de territorial en mi pueblo, en Orihuela. Yo he sido de Orihuela y cuando estaba a punto de desaparecer, pues yo era un jugador que pasé a dirigir a mis amigos y ha sido la única vez en la que he entrenado a chicos. Y hay mucha diferencia en la pregunta tonta que nunca te han hecho. Hay mucha diferencia. No, hombre, es verdad, me lo ha dicho todo el mundo. ¿Qué es más difícil, las chicas o los chicos? No, yo no creo que algo sea más complejo que lo otro, creo que son cuestiones distintas. Yo creo que las chicas son más disciplinadas, son más trabajadoras, normalmente tienen más ganas de desarrollar su capacidad de trabajo y sin embargo luego quizás a nivel social, a nivel del día a día, de las relaciones entre ellas, sean algo más complejas que los chicos que suelen ser más simples. Pero esto es algo muy genérico. La realidad nuestra, por ejemplo, es que a pesar de tener un grupo muy joven, es un grupo humano fabuloso. Creo que no tenemos ninguna mala niña, no tenemos malas actitudes, sino que hay una buena educación deportiva. Y en mi caso a mí se me hace muy sencillo poder dirigir al grupo de jugadores. ¿Eres también educador? Sí. Eso es lo que está de moda ahora, ¿no? Es decir, y tú eres la mami del equipo, ¿no? Sí, sí. Que tú eres la mami, ¿no? Sí, sí. Educador y mami. Soy profesor también, soy docente. Ah, eres docente. Sí. Sí, que hablo en el clavo. Vale, pues eso no lo habíamos hablado. Hablo en el clavo. Soy docente, soy profesor y entonces creo mucho en esa parte y realmente por ahí captamos también a la gente en ese desarrollo integral del doble sentido deportivo y académico y es la necesidad que tenemos también, ¿no? Sí, me refiero en la cancha, educas a las niñas, en el vestuario y tal, porque al final un equipo profesional compuesto por una media de 19 años, 19 años y medio. Joder, las más jóvenes de la categoría. Me imagino que de Europa en el balonmano profesional estaréis también ahí, ¿no? Eso cuesta mucho, ¿eh? No es nada sencillo. Es complejo intentar hacerle ver a niñas de 17, 18, 19 años o incluso 15, que hemos tenido a una jugadora que ha debutado con 15 años, hacerle ver que el alto... ¿Que en 15 años en División de Honor? Sí, 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 sí. Nosotros ahora tenemos una jugadora, por ejemplo, Paula, que acaba de cumplir los 18, que con 15 años ya había jugado 8 partidos en División de Honor con nosotros. Entonces, por ejemplo, es muy complejo hacerle ver a ella y a su entorno la dificultad que entraña, el alto rendimiento y cómo debe educarse para él mismo. O sea, no, esto no es un camino de rosas. Obviamente es difícil, pero también es bastante agradecido por otra parte y bastante, no sé, no voy a decir positivo, pero sí que me llena mucho más el poder entablar este tipo de relaciones que no a lo mejor con gente más adulta, a lo menos estoy tan acostumbrado. Bueno, tú que eres la mami del vestuario, tú cuando... Joder, cualquiera lo diría, ¿no? Una chica joven, tal, que seas la mami del vestuario. ¿Qué les dices? Porque van creciditas, como algunas ya en el fútbol, que tal, o...? En Balomano es verdad que se ve menos. Se ve menos. Pero sí que alguna vez que algún comentario ha despuntado y que no me ha gustado, muchas veces no lo digo delante de las jugadoras. Hablo con ella aparte. Después de que haya ocurrido ese comentario, esa circunstancia, hablo con ella aparte y le comento. Y sí que es verdad que alguna vez que otra he tenido que echar broncas porque lo que menos me gusta es tener un vestuario caliente, por así decirlo. Entonces siempre intento temblar el asunto y que haya un buen ambiente y que todas vayamos a una, que no hayan muchos grupetes. En los vestuarios sabes que siempre hay grupos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por afinidad, por feeling y demás. Pero mientras todos vayamos a una, no pasa absolutamente nada. Pues es que grupos hay en todas las partes de la vida. En la federación tú tendrás dos colegas que más sales a tomarte unas cañas, tú tendrás más colegas que te vas a tomar algo y vosotras lo mismo. Si todos van a la misma, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Sí, lo que pasa es que más allá de las afinidades sociales, yo creo que Ana se refiere a que la educación de todo el grupo vaya en el mismo sentido, que los patrones deportivos de todas sean los mismos, más allá de que luego obviamente la afinidad social de cada una pues le lleve a esa cerveza que tú dices, a esa salida al cine o a ese viaje conjunto con mis tres amigas dentro del grupo de jugadoras que yo conformo, claro. Yo creo que a eso se refería Ana. Sí, ¿has pasado en algún momento en el vestuario ahí, habéis tenido algún problemilla en los últimos tiempos? ¿Qué es el disgusto más grande que te has podido llevar en un vestuario? Bueno, la verdad es que como ahora son bastante jovenzuelas, no ha tenido ningún problema porque todas están aprendiendo, están en etapa de formación, pero sí que es verdad que en otros vestuarios son más veteranas, más profesionales y algún rifirrafe ha habido, pero bueno, nada que haya pasado a algo más grave. La verdad es que se ha agradecido. Porque tú al final juegas en el Vera Vera, que es el equipo de San Sebastián, que es líder, que tiene quizá el que más dinero tenga en estos momentos en la categoría. Sí, sí, sí. Es el club más profesional, sin duda. Yo creo que sí que hemos tenido un par de disgustos también en el vestuario. Yo creo que ha habido un par de suspensos del carnet de conducir, por ejemplo, que nos han llevado ya en todo, durante 48 horas. No, no, es una broma, no, pero sí. Son cosas banales, son cosas que no tienen importancia. El objetivo es común y al final todos tienen que... Oye, para aprender un poquito el preolímpico, tu cámara es la 4, sabes, elegante, tal, ahí simpático, tal. ¿Dónde pueden comprar las entradas? ¿Importante? Vale, se pueden comprar en marcaentradas.com y los clubes de la Federación de los Humanos de la Comunidad de la Enciana pueden comprarlas directamente en la Federación de los Humanos. Ajá, no hay ningún... Y en el propio pabellón, evidentemente. En el propio pabellón, en los días del partido. ¿Los días del partido en el mismo pabellón? En el mismo pabellón, ahí en las taquillas. Muy bien. El ritmo que se llevan de entradas, ya te digo, por lo que me han comentado, desde Madrid va muy bien. Y ya te digo, los clubes de la Comunidad Valenciana, ya te digo, por ejemplo, Elche, va a montar un autobús y van a venir un día también a verlo. A la Internacional. Bueno, y a todas. Que es verdad que hay más compañeras de Elche en la selección. Así que, bueno. Ah, de tu equipo y más. Hay una compañera más. Y luego, en etapas de Junior, hay tres compañeras más. O sea que, bueno. Aparte, encima del trabajo, el club alomano Elche tiene a cinco internacionales. Ah, casi seis. Todo bien trabajado. Seis, siete. Diez. ¿Diez? ¿En total? El número total. Bueno, en activo, a lo mejor. No, bueno, en activo internacionales absolutas están Laura Hernández, Iber Musón, Jennifer Gutiérrez, Ciena Martínez. De Nacionales Junior, María Rebollo, Clara Gascol, Lisa Chapchet, Paula Arcos e Isabel Fernández. E Internacional Juvenil también ha sido Patricia Méndez. Entonces, ahora mismo son diez jugadoras de nuestra plantilla que son o han sido internacionales. En cuanto a lo que has dicho también del preolímpico, yo creo que estamos en un momento muy bueno a nivel nacional en cuanto a la lombana. Y creo que la comunidad valenciana y nuestra federación creo que también es referente en esto. Creo que el hecho de poder traer el preolímpico y poder traer un mundial dentro de dos años nos debe servir a los valencianos para intentar acercarnos a un deporte que, desde luego, desde nuestra federación territorial nos están poniendo muy fácil, muy atractivo y creo que es una forma muy fácil o muy sencilla de conectar con el mismo. España, Senegal, Argentina y Suecia. ¿Los suecos yo creo que están muy bien? ¿Las suecas? Sí, en este pasado mundial hubo un enfrentamiento entre ambos y se espera que va a ser un duelo bastante puntero. Va a ser el partido estrella, ¿no? Sí, desde mi punto de vista sí. ¿Qué es, el tercer partido? Es el primero. Es el primero. Sí, sí. Que creo que, desde mi punto de vista, es lo mejor. Vas con muchas ganas, aunque sea el primero con nervios y demás, pero luego llegar un domingo con dos partidos ya jugados, que te la juegas... Yo soy de las que... ¿Tú prefieres lo duro antes? Sí, yo sí. Yo sí. Pero es que no sé, es complicado, ¿no? Porque te tocan, por ejemplo, Senegal. Fácil. Senegal es muy duro a nivel físico. Técnicamente, banda. Ya, pero requiere estar... No, que hay muchas jugadoras jugando en Francia, físicamente son... Saludito a la Marta Mangué, mi amiga, y la morenita de la Selección de España, de la guerrera, qué fenómeno era esa. Total. Es una fenómena. Se ha montado ahí un negociete, ahí no lo voy a contar todo. Marta ahí, en los fenómenos, hasta ahora ha dado mucha caña en la Selección Española. Sí, sí, sí. Bueno, es la que más internacionalidades tiene de momento, o sea, que es la que más goles ha marcado, o sea, brutal. ¿Qué le iba a decir aquí cuando estaba una pipiola en el cemento en la Unión? Brutal. Madre mía, madre mía. Entonces, bueno, por mi punto de vista, yo soy de las que prefiero que el primer partido, el cañero. No, pues yo no. No, le ganamos a Senegal, le ganamos a Argentina y luego me la juego todo en un partido. Estoy de acuerdo con Ana. Por eso yo no sé, y vosotros sí, es la diferencia. También hay que tener en cuenta que de los cuatro equipos, se nos está olvidando un pequeño detalle, que es que clasifican dos. Entonces, a pesar de que el primer día puedas perder, aún seguirías teniendo cancha. Entonces, esto de que Suecia fuera el tercer día, podría significar que ya no tiene valor ese partido. Porque si Suecia y España hubieran ganado los dos partidos anteriores, el partido de Suecia no serviría para nada. Y de este modo, el primer día, ya no solo la jugadora, sino todo aficionado, vamos a ir con muchas ganas y sobre todo. ¿Día 20, viernes, a qué hora, Ana? Ocho y media. Ocho y media, si puedo voy a estar ahí con una pancarta. Yo estuve allí, yo la entrevisté. Te dedicarán a los goles, Ana, seguro. Ojalá metas muchos, seguro. Me ha prometido que les vamos a enseñar aquí la camiseta de la selección española firmada por las jugadoras. Sí, sí, prometidísimo. Eso, y que van a venir con la Copa o con la Liga, con el club a la mano Elche. Eso lo vamos a arreglar para qué vamos a hacer. Lo van a intentar, lo van a intentar. Lo vamos a intentar, ¿no? Todo lo que sea la comunidad valenciana que esté ahí pegando fuerte es bastante importante. ¿Y qué diferencia hay en todos los aspectos entre la selección española, que ya has explicado las carencias que hay en todos los equipos, al resto de las selecciones? Dentro de selección España... Sí, sí, España, Senegal, Argentina, tal. A nivel técnico-táctico, ¿no? A nivel técnico-táctico, de vida, de... Bueno, Suecia lleva una progresión ascendente, cada vez está jugando mejor. Al principio no tuvo muy buenos campeonatos y sí que es verdad que estos últimos tres años está haciéndolo muy, muy bien. Se ha conjuntado un equipo muy joven y están destacando. A nivel de Senegal, pues al final él es un equipo africano que, pues que en sí la genética suya como de raza negra son fuertes, son muy potentes y creo que es su punto fuerte. Y Argentina sí que es verdad que prometía mucho, cada vez están mejor, pero aún así aún les falta un poquito un paso hacia adelante para nivelarse con otras selecciones. O sea, que para ti va a ser España, Suecia, Senegal, Argentina. Sí, desde mi punto de vista sí. Yo creo que la principal diferencia de España con los demás es la capacidad defensiva, ¿no? España tácticamente es muy buena desde el punto de vista defensivo, genera muchos problemas. Sus laterales defensivos son capaces de dominar el encuentro a pesar de no tener la posición del balón y a partir de ahí corren y se encuentran muy cómodas. Entonces creo que España va a ser superior, creo que la pierda de toque que tiene Suecia y Suecia nos dio un pequeño disgusto hace apenas dos meses en el Mundial y creo que ahora lo va a pagar y creo que vamos a disfrutar en nuestra comunidad valenciana de unas guerreras espléndidas que van a certificar la clasificación para los Juegos Olímpicos y que todo aquel que se acerque lo va a poder disfrutar junto a ellos. No, no, tenemos que vender Preolímpico, 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 ¿eh? Próximo programa aquí en el balconcito vamos a vender Preolímpicos. Sí, hombre, yo digo, la idea, yo digo, vamos a ir al pabellón de Giria, 4.200 espectadores, la idea es llenarlo los tres días y de hecho estamos trabajando tanto el Ayuntamiento, Federación Española. Lo importante, lo que asusta aquí, vamos al grano, ¿vais a contratar algún grupo de animación especial para que metan...? Sí, allí no hace falta, allí iría la Ciudad de la Música y allí va a haber... Pero tú ya me has entendido, tú ya me has entendido, algo más de presión. Tú sabes que los de Qatar no cogieron a un grupo de animación para que los animaran. Sí, bueno, yo sé que vendrá gente de la peña de Puerto Sagunto, a lo mejor se acerca la Furia Conquense, sí, sí. La Furia Conquense es la peña que tú has dicho que contrataron en Qatar, es decir, ya nosotros somos los mejores en las vistas, yo también en la grada, entonces creo que... Joder, como te, Joaquín, una afición pagada, venga, vamos a aplaudir, vamos a llevar los manos, encima van a pagar... No, 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 si tú vas a Cuenca, vas a Salgal, allí no está pagada, sino que pagan... No, lo digo en Qatar, digo en Qatar. Sí, sí, pero eran conquenses, eran... Ya, ya, lo tengo. Cuando te contratan es por algo. Claro, te contratan, pero ahí te pagan, cinco estrellitas, hotel, buena comida, buena tal, no bebías nada, alcohol, agua, fumitos... Nuestra fe de acción creo que no les va a contratar, no les van a pagar, pero acercar el preolímpico a la mejor tierra de toda España, que es Valencia, entonces creo que con eso es suficiente. Y te vienen en elche, macho... Bueno, elche está muy hermanada, lo digo por el fútbol, con el Valencia y con tal, los de Mércules... En la comunidad, en dos años ya no solo va a ser Giria, va a estar también Castellón, con lo cual la provincia de Castellón va a estar representada, y nosotros, la provincia de Alicante con Torrevieja. Con lo cual es toda la Comunidad Valenciana, como te digo, España está... España es única, pam, pam, pam... No, pero yo creo que tanto la Federación Nacional, como tú has dicho antes, con Paco Velázquez a la cabeza le ha dado un nuevo impulso en estos años a nuestro balón humano español o al balón humano español, y creo que en este caso la Federación Valenciana, también con Miguel Ángel como gerente a la cabeza, también está haciendo muy buen trabajo y está haciendo que haya un impulso también de nuestra Federación Valenciana y nuestro hermano. Yo le digo a Paco el día después de... el lunes 23. Vale, lo intentamos, sí. Vale, por favor, que hazlo. Yo hablo con él, me comprometo a hablar con él. Te comprometo, es palabra de Miguel Ángel, porque de la suya me fío. De la suya me fío. Oye, tú estuviste en Nice también, en la Costa Azul jugando, ¿no? Sí, sí, estuve allí una temporada, disfrutando de la Costa Mediterránea, pero en zona francesa. ¿Y qué tal? Bueno, en mi caso no tuve muy buena experiencia, tuve una lesión muy grave de espalda y no me permitió poder disfrutar todo lo que me hubiera gustado. Pero bueno, disfruté en otras facetas y me llevé muchísima experiencia para que al día de hoy, pues, sea esta Ana con esas experiencias que pasan. Si tú ves a jugadores y tal, ¿dónde te gustaría jugar? Pues muchos dicen, no, no, a mí me gustaría, pues, por lo menos un par de años en la Premier, tal, no sé qué. Hombre, mi sueño siempre ha sido jugar en la Liga Danesa. ¿En la Liga Danesa? Sí, sí, el balomano es muy rápido el que se juega y muy técnico y me gusta muchísimo la Liga Danesa, a mí, desde mi punto de vista. Bueno, yo, los datos que he leído tuyo es que vas a ser una jugadora predeterminada, potente, determinante. Bueno, ojalá. En este preolímpico, eso es lo que dicen. Bueno, a ver si es verdad. Si no es así, ya te rajaremos un poco, bla, 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 bla. Yo voy a ir sin problema, eso nunca ha sido el mundo nunca para mí. Ya lo sabes, no pasa nada, pero bueno. Todo lo que sea, de verdad, ayudar para conseguir ese pase a los Juegos Olímpicos, bienvenido sea. Madre mía. Bueno, parece ser que Tokio es posible que... ¿Estoy ahí? Sí. Tokio 2020 está ahí. Sí, a ver, los chicos ya están clasificados y queremos que... No, 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 pero digo que se disputa, que haya Olimpiada o no haya. Sí, hombre, sí, pues como va a haber fallas, como va a haber Olimpiadas. Que no, que no, que no, que no, que no. Sí, hombre, que sí. Que dicen que no, que no. Están comentando que complica. Las Olimpiadas complicadas. Las fallas sí, pero la vuelta de la Atalanta-Valencia-Atalanta... Ojito, que están diciendo ya posiblemente a puerta cerrada. Tranquilidad. En agosto, a Tokio. En agosto, a Tokio. Yo creo que Miguel Ángel tiene razón. Creo que Ana va a estar en la pista y Miguel Ángel y yo en la grada disfrutando de sus juegos y disfrutando de los Juegos Olímpicos. Oye, no coge nadie en la maleta. ¿Eh? No coge nadie en la maleta. Está complicado, la vía olímpica. Es que me parece que van 14, ¿no? O 16. Bueno, van 14 más una. Más una. Es complicado. Van 14 más una. Es muy complicado. No, pero sí que es verdad que se estaba hablando por ahora, por el coronavirus y demás, que se tenía que reunir el Comité Olímpico Internacional. Y se han dado un par de meses de plazo. Eso es, tres meses o así. Y bueno, se dan tres meses. Estamos febrero, marzo, abril, mayo. A lo mejor se ha extendido ya todo. Ahora 30 casos más hoy lunes. Sí. En España, eh... Bueno, no sé. Igual Ana, como doctora, nos puede ilumbrar un poco cuáles son las causas o... Yo, como estuve en Milán, estamos a un metro y medio de separación. De momento no has tosido. Y no he tosido. Bueno, señora, le vamos a un minutito de publicidad aquí en el balconcito, pues, con el patrocinio del restaurante Casa Patacona. Paseo de la Patacona número 14, en Alboraya. ¿Cómo estaba la payita de pato que te has comido? Estaba riquísima. Buenísima. Para repetir, eh. Para repetir, eh. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya para repetir en su caso. Yo he repetido. Yo me he comido dos platos. Yo he repetido. Yo he comido dos platos. Miguel Ángel estaba, dice, he comido mucho a fin de semana. Hemos estado más comedidos. Entre semana intento cuidar. Pero por lo menos hemos comido paella, ¿no? Que es lo que se come en alicante, arroz con cosas, ¿no? Ahí, ya. De repente se te reúne un cabrón. Se ve emocionada, ¿eh? Ahí, lo has metido. ¿Y quién es la mejor marca en estos momentos deportiva de ropa? ¿Qué? ¿Sabéis cuál es la mejor marca en estos momentos? Yo creo que nos la vas a decir tú. Sí, ahí la tenemos. Macron. Pam. Lo llevan ropa, yo creo que maravillosa. La Macron Store en Valencia. En calle Carbonell número 40. En Paterna. En Parque Empresarial. Polígono Táctica. Si tenéis algún colectivo, algún equipo, muchos equipos, unas escuelas que quieran vestir ropa de calidad, llamáis a Macron. En Macron Store Valencia. Os atenderán, os recibirán en sus instalaciones. Y bueno, la mejor oferta Macron. Nos vemos en un minutito aquí en el balconcito. Bueno, bueno, bueno. Qué divertidos son las pausas, siempre lo digo. Es el momento ideal. Algún día, si sacáramos todo lo que decimos, ¿eh? Estaría gracioso. Estaría gracioso, ¿eh? Tomas falsas. Tomas falsas, no, no. Nos meteríamos en cada charco. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí o que no? Oye, yo creo que a lo mejor cogerís más espectadores aún, ¿eh? De los que tenéis. Pero, ¿tú crees que con lo que hemos comentado nos meteríamos en charco, sí o no? Bueno, depende. Si tienes humor, sí. No creo que hubiera ningún problema. Bueno, 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 bueno. ¿Y cómo vais a incentivar que la gente vaya? Ese preolímpico, 20, 21 y 22 de marzo, pabellón. Es que yo creo que no hace falta ni incentivar. Ya se viene arriba. No, es que es verdad. Ya se viene arriba. Como vea, 3.000 espectadores, ya te llamaré Miguel Ángel. Y te diré campeón. La primera actividad de la Selección Nacional Absoluta después de quedar subcampeona del mundo. Es que no tenía ni que incentivar. Aún así, estamos esto. Se está haciendo... Es verdad, es que sois subcampeona del mundo que yo vi. Sí. Sí, que perdisteis por un gol, ¿no? Sí, se perdió al final, al final, los últimos segundos. ¿Lo vi yo ese partido? Sí. Una final un poco cruel. Un poco cruel, sí. Sí, esa es la palabra cruel. O sea, estabais saliendo en todo el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que ha sido el campeonato más regular que ha hecho la Selección hasta ahora. Ha habido, vamos, en trayectoria ascendente, muy solventes, o sea, que muy contentas. Ana, si yo ahora me acuerdo que era un fan tuyo. Mira, Ana, coge la pelota, venga, Ana, vamos, 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 vamos. La movías con una rapidez absoluta. Sigue, sigue moviéndola. Ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo. Sigue moviéndola y tal. Hombre, he tenido que mejorar, pero he seguido, he seguido. Oye, ¿y cómo pasáis de verdad el trago ese en los últimos segundos de partido? Bueno, el penalti, espera que veo tanto partido de fútbol, tanta historia. Al final os pitan un penalti tonto. Un penalti que si se ve al milímetro exacto es supuestamente reglamentario. O sea, ¿para ti es penalti? Nada más. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el tiempo. A ver, yo creo que en directo todos pensábamos. Tú te llamas, Ana. Tienes razón. Yo te voy a dar tu opinión como míster, pero ella estaba ahí en la cancha, ella estaba ahí en la cancha, ¿vale? Ahora, ¿cuánto está en el tuba, Toni? Si tú lo ves en el momento, ahí en caliente, no es penalti. Pero luego lo analizas en vídeo, ves exactamente y tal, y dices, bueno, pues si es penalti, la acción anterior, bueno, es un poco eso, rara. O sea, tú, viéndolo… En caliente no es penalti. En caliente no, pero es penalti o no es penalti. En caliente no es penalti. Para mí en caliente no es penalti. En el momento exacto de competición. Entonces, ¿tú crees que os roban? No, perdona, perdona. ¿Sí o no? Es que robar me parece un adjetivo feo. No sé. No diría la palabra robar, no. Pero sí que es verdad que… Sí que es verdad que… No, pero sí que es verdad que las árbitras, manteniéndose, si no hubieran petado penalti… No pasa nada. Porque se manda ya la prórroga. Entonces, no es una cosa que determina una u otra, es que faltaba una prórroga. Para mí era eso, una prórroga. Os han tangao, porque no, es la realidad. Si tú ves que lo tienes que ver muchas veces en el famoso bar, que tú lo tienes que ver tantas veces para ver que por un pie, un codo, no sé qué, es penalti, ¿por qué te complicas la vida y fastidias a un país? Ahí ya… yo ya no sé la cabeza de las árbitras. ¿Y cómo sientes eso en el…? Yo lo sentí con pena, porque es verdad que hicieron un muy buen partido y por mínimas decisiones, pues nos llevamos un sabor muy agridulce. Pero bueno, ahora ya estamos pensando en el preolímpico y a quitarnos esa espina para estar en Tokio. Joaquín, tú eres el míster de la selección española, vais empate, te pitan ese penalti, ¿tú como míster qué haces? No sé cómo le has respondido, yo creo que en ese momento todos nos sentimos robados. Creo que en ese momento todos pensamos que la buena aventura se estaban equivocando, pero la realidad es que luego lo que salió es que habían acertado, que era un penalti, que parecía una osadía pitarlo, pero quizás por eso sea la mejor pareja al vital del mundo, porque ya lo intuyeron y así lo vieron, ¿no? Entonces creo que al final es un sabor agridulce. Entonces lo haces que también es penalti. Sí, sí que lo es, o sea, luego las imágenes determinan que sí que lo es, lo que pasa es que en ese momento creo que nadie puede tener la certeza de pitarlo, entonces parecía una osadía hacerlo, pero quizás, que a lo mejor Miguel Ángel por su pasado nos puede hablar más desde el punto de vista arbitral, quizás si tu intuición te dice que es penalti, debas pitarlo. Y por eso quizás sean las mejores. Fue penalti, luego se determinó que así fue penalti. Yo me hubiera vuelto loco, macho. Campeonato del mundo. Final del campeonato del mundo. Empate. Creo que era, te estoy hablando de mucha memoria, ¿eh? Era 22 a 20. Uy, ahora ya eso es, a mí se me dice, sí, el resultado. Al final fue un jarro de agua fría. O sea, yo creo que durante varios minutos nadie sabía por qué o qué había sucedido. España tenía el balón para ganar y en cosa de irsegundo se vio siendo plata. Yo creo que en muchos sitios hubo silencio. En bares y tal hubo un momento de silencio. ¿Ha sido penalti? Tú como ex-álvitro, como gerente de la federación. Está bien pitado. Si pitas en ese momento, con lo que queda de tiempo, está bien pitado. Y lo que hay que decir, que ya te digo, la imagen de la selección española asumiendo lo que había pasado, fue digno. El comportamiento de la selección española fue digno. Muy digno. Yo lo hubiera peleado más. En serio. Yo con mi carácter, a mí me expulsan, me tal... Posiblemente yo como aficionado, posiblemente también. Final del campeonato del mundo. La vista reacciona de otra forma. Pero por eso, final del campeonato del mundo. Ya, pero hay que asumir también ese tipo de circunstancias. Sí, la jugadora yo creo que no se da cuenta. Ella salta, no sabe en ese momento dónde está situada y no lo hace queriendo. Pero yo te digo, estaba adentro. Y si pita, ya te digo, el colegiado... ¿No es una colegiada? Pita algo, o sea, es penalti roja y... Sí, sí. Pero es un año plagado de éxitos en la selección española, ¿no? Sí, sí, ya te digo, ya con las chicas se quedaron subcampeonas, los chicos han quedado campeones de Europa. Ya te digo, con las selecciones de base también se está haciendo una labor importante, han dado chicos como chicas. Se están consiguiendo muchísimas medallas. ¿Y realmente cuántas fichas hay en estos momentos en España, más o menos? ¿Cálculas? Uf, no lo sé. Yo te sé decir, por ejemplo, la comunidad valenciana que tenemos unas 10.000 licencias. ¿10.000 licencias? 10.000 licencias. ¿No está mal? No está mal, ya te digo. Nosotros estamos creciendo, año a año estamos creciendo. Ya te digo, los clubes están trabajando muy bien la base, porque ya te digo también, este año también hemos conseguido muy buenos resultados a nivel de selecciones autonómicas. Joaquín ha sido campeón de España en la categoría juvenil femenil. Pero, bueno, campeón. Muchas gracias. Sí, por el segundo año consecutivo ha sido la federación de la futura. ¿Pero cómo conseguís que las niñas de 10-12 años que están en el patio, en el recreo, almorzando, pam, pam, hablando de... del hip-hop ahora que está de moda, BTS, tal, no sé qué, uf, los querrianitos, que de repente los inculquéis para que cuando acabe en el colegio la clase se vayan a entrenar balonmano? ¿Cómo se hace? ¿Vais a los colegios? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que hay distintas perspectivas de trabajo. En tu caso me lo imagino, porque eres educador, eres profesor, comerás la bola a tope, pero bueno. No, a ver, desde el punto de vista de los clubes hay que hacer acciones en los colegios. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la federación, la federación ahora acaba de iniciar el año pasado un programa, que el programa FEMFUTUR en colaboración con Latina y Alfonso, que esto, por ejemplo, nos va a llevar en el futuro probablemente a sacar tan buenos resultados como se están obteniendo en las selecciones. Entonces, al final creo que es invertir, creo que es sembrar, creo que es ir todos a una, demostrar que el balonmano es un buen deporte, que te da muchos valores y una vez que la gente entre en nuestro deporte, creo que como ha dicho antes Miguel Ángel, no hace falta venderlo, ¿no? Creo que por sí mismo este producto se... No, hombre, con campeones de Europa en chicos, subcampeonas del mundo en chicas, jolines. Y espérate a las Olimpiadas. Y otra cosa que no se nos puede olvidar es que ahora tenemos referentes. Ana, Silvia, Lara... O sea, que estamos al lado de una referente de la Selección Española. Del balonmano. Ostras, luego me firmas el balón de Macron, ¿eh? Luego lo firmas para el balconcito. Bueno, tú que me traigas la camiseta de la Selección Española. Eso está prometido ya. Ahí que la vamos a colgar ahí, Selección Española, vamos a dar mucha fuerza para que el día... A recordar, 20, 21 y 22 de marzo, pabellón de Liria, comprar las entradas, y ya hay mucha gente, muchas peñas de toda España, van a animar a esa Selección partido a las 8, me has comentado. 8 y media. 8 y media. ¿Qué vais a hacer un viernes a las 8 y media? Pues pasadlo bien. Pasadlo... Después de fallas, festivo. Después de fallas, festivo... Vais al pabellón de Liria. Tenemos todos los ingredientes para que la pabellón salga buena. Vais a comer. Mira, voy a proponer el plan, vais a Liria, visitéis la ciudad un poquito, jiji, jaja, toméis unas cervecitas, un aperitivo, coméis en un restaurante de Liria, y al partido. Y al partido. Gana España, nos quedamos celebrándolo, y hasta luego, Maricarmen. No, pero también te tengo que decir que hay mucha gente que prueba el balonmano, tanto como fan, como jugador, como padre, y se enganchan. Yo he visto mucho balonmano femenino, con el famoso, tú has estado en un sitio, bueno, habéis estado todos, y habéis visto la camiseta que tengo yo, original de cuando los cementos la unión, se quedó campeona de Europa, la que jugaron, la que jugó Tania, creo que era la que jugaba Tania, manchada de agarrones, de tal, eso es un, para mí, es un valor importante que un equipo valenciano, pues haya sido campeón de Europa, y que yo tenga esa camiseta regalada por ella. Desde aquí tengo muchas amigas que ya son mayores como yo, que juegan ahí, y que la recuerdo mucho a Tania, a Sofía, a Marta, que han pasado por este programa, que eran un equipazo, un equipazo. Y ahora habéis cogido vosotros el testigo, Balonmano Eche. Sí, porque de momento somos el club que está en máxima categoría de la comunidad valenciana, así que esperamos traer triunfos para la terreta. Sí, yo en las últimas temporadas, la verdad que me gustaría destacar lo que acaba de decir Miguel Ángel, el hecho de tener referencias. Yo hay un gesto que me pone la piel de gallina, que me encanta, y es que cuando terminamos el partido, la pista se ve asaltada por 20, 30, 40, 50 niños y niñas en edad temprana que quieren una foto con Ana, quieren una firma de María, quieren la camiseta de Jenny, la camiseta de nosotros somos pobres y no damos nada, pero ellos lo intentan y la verdad que eso se palpa, se nota, que son referentes, que estamos volviendo a ilusionar a nuestra ciudad y sin duda que lo que esperamos es que también se ilusione el resto de la comunidad con nosotros. Y estos éxitos que tú ya has dicho que hemos vivido en otros clubes lo podemos ver ahora reflejado en el club balonmano Elche con jugadoras autóctonas de nuestra propia comunidad. Bueno, tenéis que coger el rebufo de ese balonmano tan importante que había en la comunidad valenciana con equipos femeninos que han dado mucho la talla, por circunstancias económicas, pues lógicamente esto ha decaído un poquito, pero vuestro éxito con cantera, con el peor presupuesto de la categoría y que estéis ahí, las segundas, a cuatro puntos del Vera Vera, próximo partido es Elche-Vera-Vera, ¿no? En casa sí, el próximo es esta semana que viene, o sea, esta semana contra Porriño allí y el siguiente que se juega en casa es contra ellas, sí. Porriño, buen sitio, buenos percebes, buenos bueyes de mar, espectáculo. Buena zona, Galicia no es buena zona. Galicia, buena zona. Galicia, calidad. Galicia, calidad. Y luego superpartido, ¿no? Sí, sí. Me imagino que lo retransmitirán por Apunt, ¿no? El Elche-Vera-Vera. O por Apunt o por Teledeporte. Vamos a verlo, vamos a ver con el máximo. Invitamos a todo el mundo a ver este partido, vamos a saltar a Vera-Vera. Nos quedamos con muchas ganas, en el partido de ida hubo cierta polémica con el final de encuentro y sin duda va a ser nuestra oportunidad para poder acercarnos al título liguero. Bueno, pues, si nos ha pasado hasta ahora... Volando. Volando, ¿no? Coge la A4 ahí y vende otro poquito más, un poquito más ahí el Preolímpico. No, ya os digo. Que, escúchame, ahora es barato, ¿eh? Ahora oportunidad esta de poder vender Preolímpico, Preolímpico, Preolímpico. Digo, ustedes que tenemos la suerte, tenemos la oportunidad de volver a disfrutar de las guerreras cerca de casa, en la comunidad valenciana, subcampeoneras del mundo. Yo digo que tenemos todos los ingredientes para que... O sea, ahí se están jugando una olimpiada, ¿eh? O sea, hombre... Mucha jugadora valenciana también de la selección, ¿eh? Silvia, Ana, Lara, José Ignacio Prades, también que es peterí. Sí, claro, entonces mucho valenciano también dentro de este staff y de jugadoras de la selección, con lo cual creo que debemos de llenarlo y debemos de darle imagen también de que la Unión Valenciana ama el deporte y en particular el balonmano para quedar bien representados. Don Joaquín, muchísimas gracias por venir y desplazarse de Elche para comer con nosotros, para hablar un poquito de balonmano, un deporte muy interesante. Y bueno, ¿que el Club Balonmano Elche consiga el objetivo? Esperemos que así sea. A mí me gustaría, pues bueno, agradecerte esta invitación. Creo que para nosotros es muy importante cualquier visibilidad, sobre todo el trato que has tenido con nosotros, la amabilidad, cómo nos has invitado a comer en ese lugar fabuloso y, bueno, recogerte el guante que cuando seamos campeonas de Copa o de Liga venir aquí y entregarte la camiseta de Ana de la Selección Española. Buah, no, la camiseta de la Selección Española antes para que hagamos ahí, no, no, tú ya vas, como ya vas, ya vas, ya vas ahí, tú sabes, ahí. Ya te lo he echado. Ha estado ahí, ha estado listo, eh. Ha estado listo ahí. La patacona se come muy bien. Quiero volver. No, no, volverás, pero aunque no haya programa estás invitada el día que quieras, ¿eh? Sin ningún tipo de problemas conmigo, es un encanto. Ana, te deseo, eres una tía fantástica, de verdad, te deseo lo mejor, que tengas un campeonato, un preolímpico fabuloso, me gustaría verte en Tokio 2020 porque siempre las Olimpiadas todos los españoles las seguimos, las guerreras están que se salen, es un campeonato del mundo, eso no lo puede decir todo el mundo, un campeonato del mundo, no lo puede decir todo el mundo, y bueno, te veo en algún partido aquí en Liria. Eso espero, muchísimas gracias por abrirnos tu casa. Muy bien, muchísimas gracias. Don Miguel, yo a usted lo veo a menudo, ¿no hemos echado de menos a Sergio? Nada. Nada, nada, no le hemos echado nada de menos. Vamos a mandarle un saludo, que está preparando la Copa del Rey también, que está haciendo un trabajo de la semana muy duro y vamos a mandarle un saludo también. Es muy amigo de él, ¿eh? ¿Quién se nota? No se nota, no se nota, no se nota. No, 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 no es por la amistad, es por el trabajo que está desarrollando, como ha dicho Miguel Ángel, y ahora vamos a tener un fin de semana fabuloso en la caja mágica con la Copa del Rey, y Sergio ya está desde hoy preparando para que todo el mundo lo vamos a disfrutar. Pues que tenga mucha suerte, Miguel, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por abrirnos de nuevo las puertas y por qué crees en nosotros. No, de verdad, está vuestra casa y cualquier tema que queráis, pues bueno, lo comentáis y después ganáis el preolímpico, hacemos otro de jugadoras que vengan aquí, el 23. A ver si puede venir Paco Blasquez. Mira, si viene el 23, que si nos clasificamos, vamos a pactar ya esto. Atención telespectadores, este programa se ve. Hoy lunes, el domingo, se está escuchando por la radio en estos momentos, y algún día entre semana, cuando hay un hueco, pumba, te meten. Es decir, tu compromiso es que si nos clasificamos para el preolímpico, tenemos al presidente de la Federación Española de Balonmano. Lunes 23 a las 7 de la tarde. y dos o tres jugadores, o dos jugadoras y el entrenador. Ana seguro. Ana no puede fallar. Dos jugadoras podrás, porque yo creo que Ana Isabel y Jennifer podrán. Claro, no pueden, no pueden. Ahí vamos a estar. Y si falláis... Oye, muchísimas gracias a todos. Ha sido súper agradable. Bueno, señores, se acaba el balconcito del programa de hoy. Hemos dedicado al balonmano femenino. Gracias y gentileza del restaurante Casa Patacona. Paseo Marítimo de la Patacona número 14. Y bueno, a la marca deportiva que está de moda en estos momentos, Macron. Con siete equipos en la Serie A, tres en la Liga Española, doscientos equipos a nivel internacional. De los seis equipos de rugby de las seis naciones, tres llevan Macron. Y aquí en Valencia podéis estar todos los colectivos, toda la gente que desee vestir Macron, en el polígono táctica Calle Caraboner número 40. Como siempre os digo, que la sonrisa y la alegría nos acompañen siempre. ¡Hasta el próximo lunes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!